¿Qué? Gracias. Qué elegance, la de Francia. ¿Qué a ti le pasa a la gente, no? ¿A quién estamos molestando? ¿Qué es mujer gordofóbica? ¿Bárbara? ¿Bárbara? Pues... No, promueve el ejercicio. Sí, sí, oye. Está guapísima, la verdad. ¿La viste? No. Ah, pues qué mala suerte. Qué mala suerte tuviste. Cuerpasasasos, está súper guapa. Nos habíamos juzgado en el elevador. Pues sí. Así que... No, porque le hubieras notado que... O sea, no coincidieron. No, no. Ah, cuando tú subías, ella bajaba. Sí. Exacto. ¿Y cómo hay que bajar o subir un piso? Un piso, sí. Sí. Para hacer ejercicio. Exacto. Pues sí. Yo también promuevo el ejercicio. No sé el ejercicio. Yo me subo las escaleras. Los hicimos a propósito para enero. No, padre. Ah, no, ya se acabó ayer, va. Enero te voy a... Ya, ya se acabó. Ya, qué bueno, ¿no? ¿Se te hizo eterno también? No, no. No tanto. Con el fútbol americano no se me hizo tanto. Pero lo que viene, Gil, ¿no? Sí, falta mucho. ¿De dónde es tu café del chiquitito? La ministra que no puede hacerlo. El chiquitito. ¿De dónde vienen? De allá del chiquitito. De esos bombos. Mira, Daniel Mendoza... No. Dice Rosa Panduro. Adela, saludos desde Sinaloa. Me encantan tus programas. En Róculos vuelvo a ver. Bien. Róculos, ¿pueden ver? Róculos. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Giovanni. ¿Viene Giovanni? Sí. Nada más tiene unos minutos tarde. Está duro el tráfico. Está duro el tráfico. Yo tuve que caminar para... Palmas está... Sí. Palmas tiene una bronca ya de flujo, ¿no? Segundo piso en Palmas, yo digo. Sí, pero... Sí. Por abajo, ¿no? Porque está... Oye, que... Bueno, toda la ciudad. A Zavala de volver, ya. Habla con él. Yo ya le llevé mariachi y todo. Con el berrinche. Ya le llevé mariachi. Ya. Ya llegó Giovanni, mira. Cuando llega a la cámara esa, sé que está siguiendo a Giovanni. La producción alternativa. Exacto. Siguen al Giovanni. Invítale a una mesa de Polanco a Zavala. Ya, a esas mesas donde se arregla el país. Sí. Exacto. Solo en la mesa. ¿Qué opinas de las publicaciones? De los periodistas que hablan. Yo sería cauteloso. Yo también. Yo sería cauteloso. Es cierto que es un periodista de reconocido prestigio, dos veces Pulitzer. Sí, dos veces Pulitzer. Pero su reportaje está basado en testimonios, en fuentes. En dichos ahí. Creo que, si bien periodísticamente se vale tener fuentes, testimonios directos o indirectos de personas que trabajan en el gobierno, que han estado relacionadas con un caso, yo sería cuidadoso en la imputación de que el presidente recibió, estaba enterado o tuvo alguna conexión o protección con el crimen organizado. Cuando surgió la detención del general Sinfuegos, muchos descalificaron, muchos dijeron, claro, es la DEA y entonces seguramente estaba involucrado en algo. Pero el relato era inverosímil, ¿no? Yo no me imagino al general Sinfuegos o no me imaginaba al general Sinfuegos cruzando Black Warris con un capo de mediana categoría, porque era un capo local, el famoso H2, cruzando, digamos, conversaciones con faltas de ortografía incluso. Yo creo que alguien que fue jefe de la inteligencia militar sabe perfectamente bien que eso al final no se hace. Pero bueno, así como nos pareció inverosímil esos testimonios, me pareció también inverosímil Que el presidente le hable a la Barbie por teléfono. Y que se lo pasen. Y a la Barbie. Todos los testigos, todos los testigos son de oídas, son testigos indirectos. Y además son testigos colaboradores premiados. Es decir, son personas que intercambiaron su libertad a cambio de decir cosas a la autoridad americana. Sí. Así como me pareció inverosímil o dudoso el hecho de que todos los testigos, todos los testigos del caso Genaro García Luna fueran ex convictos. Y que acabó la cárcel. Y a los que él metió a la cárcel. Y que su juicio está ahí en una duda. Me parece inverosímil que un testigo colaborador, el famoso Jennifer, sea la base de una acusación tan seria. Y hay una cosa que yo no doy crédito. No doy crédito de plano porque me parecería verdaderamente sorprendente que nadie del Estado mexicano y de la inteligencia americana se hubiera dado cuenta. Que estaban preparando un atentado contra el presidente del Tribunal Electoral. Exacto. Y dice el testimonio que relata el periodista que ya iba un comando en camino de la Barbie al Tribunal Electoral, pero que se regresó porque había militares desplegados alrededor del tribunal. Nadie se dio cuenta. No hubo intercepción de comunicaciones. Nadie se fijó. Inteligencia naval militar, la americana, el CISEN. Nadie se dio cuenta de que estaban preparando un atentado con un despliegue ya en marcha en contra del Tribunal Electoral. Si eso pasó. Si eso pasa, estamos en una vulnerabilidad terrible. Como también en el relato, en uno de los relatos del caso García Luna, se decía que habían secuestrado a García Luna unos días. Sí. Exacto. Entonces... Que lo tuvieron secuestrado. Y nadie se dio cuenta. Sí. Yo estuve ahí. Yo nunca escuché ese... Yo estuve en el gobierno. Nunca escuché el relato del secuestro del máximo responsable de la seguridad del país. Entonces, yo sería cauto. Y también le recomendaría a la oposición ser cuidadosa con la forma en la que se suben a las olas mediáticas de opinión. Yo creo que eso sí respondió bien, ¿no? Yo creo que lo hizo bien porque marcó cierta distancia. O sea, dijo que el presidente tendría que hacer una denuncia, ¿no? Yo sería cauto en eso. Ahora, lo que sí me preocupa, Adela, es la reacción del presidente. El presidente se ofende, con justa razón, le ha de haber molestado esto, pero además manda ciertos mensajes al gobierno americano. Primero, culpa al gobierno americano, al gobierno de Estados Unidos. Y le pide una explicación al gobierno de Estados Unidos. Cuando el propio reportaje dice que las fuentes principales son agentes o personas que trabajan en la DEA y un testigo colaborador premiado que trabaja con la DEA. Sí, sí. La imputación que hace el presidente del observador al gobierno americano me parece de cuidado. Es decir, porque parecería que está diciendo que el gobierno de Estados Unidos se está metiendo en la elección y me está contaminando o está haciendo imputaciones para contaminar la elección, lo cual es muy serio. Y luego se toma la foto con el embajador chino. Sabemos lo que está pasando en el mundo, el conflicto geopolítico, que es una nueva guerra, digamos, no una guerra, pero sí una tensión de baja intensidad en el mundo entre China y Estados Unidos por la hegemonía y por las alianzas geopolíticas, y que el presidente haya usado esa imagen para decir, bueno, pues somos amigos o ya me voy del otro lado. Parecería que esas son cosas, son símbolos con los que juega el presidente que no debe ser. Porque es un juego peligroso. Es un juego peligroso. Porque creo que debió haber el presidente, uno, es decir, si hay alguna investigación, pues que siga, desmentir, o un poco también colocar estas cosas sospechosas del relato, por lo menos inverosímiles. Pero se lanza en una ofensiva contra el gobierno. No vaya a ser que el presidente, por tratar de evadir este golpe político, empiece a tensar la relación con Estados Unidos, porque de por sí ya la tenemos problemática, ya es problemática. Ahí viene Trump, somos la piñata de la elección en Estados Unidos con el tema de la migración, con el tema del fentanilo. Y no es buena idea que además se cruce el conflicto personal o una imputación de que Estados Unidos se está metiendo a elección. Concluyo el comentario antes de que entre Giovanni. Hay una cosa que dice el reportaje, que la propia, que los propios... ¿El de Tim? Sí, el de Tim. El que el propio comité de evaluación, o un comité que calificaba la procedencia o no de la investigación, decidió interrumpirlo en el 2011. Que lo frenó. Ajá. Eso también dice esa elección. Sí. Y ese reportaje. Entonces, el propio gobierno americano detuvo una investigación de tener... Ahí se dice que fue para no meterse en la elección. Sí. Pero no creo que Estados Unidos hubiese dejado pasar evidencia dura sobre un involucramiento con el crimen organizado de un líder social precandidato a la presidencia. Con la presidencia. Hola Giovanni. Hola Giovanni. Hace su arribo. Giovanni llegó. Hola. ¿Vien tú? ¿Vienes de Morena? Sí. ¿Vienes de Morena? Sí. De Morena y de Morado. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Estuvo bonito? Sabalesco. ¿Te gustó Sabalesco? Es su honor. Es Morena y de Morado. Nos dejó por sus chistes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chiste ahí! ¡Cimplón! 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 ¿Cómo estás Giovanni? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto dicen? Pues nada que te haga enojar en realidad. Hoy detendí yo al presidente de mi editorial. Tienes razón, la verdad. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con caer en el juego de las especulaciones. Sí, claro. Que pueden lastimar muchas cosas. No solamente reputaciones y crear contextos de tensión política en el país, sino que pueden armar las relaciones bilaterales tan importantes para nuestro país como es nuestra alianza comercial, cultural, económica, política con Estados Unidos. Gracias. Nada más dos anotaciones, si me permiten. ¿Venías escuchando? No. Venía manejando muy rápido para llegar. Este... El presidente López Obrador es el primer presidente en la historia que regula el actuar y el acceso de los agentes de la DEA. Ese es el primer dato, ¿no? Que es cierto, también. Que exige que se regule y que notifiquen sus movimientos y sus actividades. Sí, o sea, lo único que hizo fue establecer una previsión para que se estableciera un registro de agentes en el país. Cosa que nunca se había hecho y que les molestó mucho. Y el segundo punto es que ya el Departamento de Estado dijo, no sé si esto ya lo habrán mencionado, que sí se hizo una investigación y que no encontraron nada. Y que entonces se desechó. Que la frenaron. Que la cerraron. Hay un presidente con autoridad moral. Y hay un presidente que por eso exige en el tono en que exige una explicación del gobierno de Estados Unidos. Así es que esperemos que venga esta. Pero por qué del gobierno de Estados Unidos. Esa es la cosa, ¿no? Es lo que nadie entiende. Porque el reportaje no es del gobierno de Estados Unidos. No es un... Es un reportaje a raíz de una supuesta... Bueno, no supuesta. De una investigación de la DEA. No, no, no. Eso es justo lo que platicamos antes. Que por cierto es un dado sincronizado impresionante, ¿no? Sí lo publicaron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, con las mismas palabras, medios de diferentes países. Entonces, algo no le está gustando. Y hoy más que nunca para mí es un orgullo pertenecer y apoyar al presidente López Obrador. Porque en el momento en el que este tipo de poderes se sienten incómodos con un gobierno que estaba trabajando por la gente, que subió el salario mínimo como lo ha subido, que está luchando ahorita por las pensiones, incluso ya el PRIAN va a apoyar esa reforma. Entonces, bien, este tipo de ataques es normal, es parte de... Y para mí es un orgullo hoy más que nunca ser parte de este movimiento. Vámonos. Vámonos. Sí, falta que digan cómo, ¿no? De dónde van a sacar esas lanas para la pensión. Igual decían que era imposible subir el salario mínimo. Decían que si lo subían 10% iba a haber inflación. Y mira, ya se ha subido al doble y sigue creciendo. Hay millones de familias beneficiadas con programas sociales. También Ricardo Anaya decía que era imposible que de dónde iba a sacar el dinero. También se construyeron refinerías, se han construido aeropuertos, se construyó el Tren Maya. Que no imaginan aeropuertos. Que refinará y que vendrán más. Ya deberían de hacer mi sección. Líneas aéreas que no tienen, no sé. Ya deberían de hacer mi sección de... Bajuna patria que va a llegar a... Y además es también el incremento de la deuda. El ejercicio anterior cerró con 83 mil millones de pesos menos de recaudación. Ya está la megafarmacia. Que no surte nada. La megafarmacia que no surte. Es que así es todo. Miren, consejo para los emprendedores. En mis negocios yo calculo en la inversión inicial entre 6 meses y un año de operación. Porque no todo arranca siempre. Estamos jugando con una empresa. La verdad. No, pero todo lleva su tiempo de arranque. Es el gobierno federal. No es cualquier emprendedor. No, pero todo lleva su tiempo de arranque y la refinería va a ser exitosa. A mí me han tocado muchos años de arranque. No lo sé. Ah, bueno, tú lo sabes perfecto. Sí, pero no soy presidenta de la república y no tengo ocurrencias. Es la que tú lo dices tú y tienes que poner un cierto dinero para cuando arrancas. Aquí estamos hablando de un dinero de un país que debe de tener. O sea, la verdad es que la farmacia, la megafarmacia hace un fracaso 100%. Lleva más o menos un mes lo que les dije cuando Acapulco, que también decían que era un fracaso. Con 65 pedidos. También decían que era un fracaso y hoy la gente de Acapulco te dice nunca un presidente había apoyado tanto a Acapulco como este. La solución es fácil. Yo creo que hay una... A ver, regresando un poco al tema del reportaje. Yo sí creo que muchos cayeron en juego. Yo no soy de los que creen que uno debe reproducir especulaciones. Yo tampoco. Eso ha hecho mucho daño. Lo que no quiere decir que el narco está metido en las campañas. Eso es a lo que voy. Decir que ese reportaje es inverosímil. Lo cual yo lo afirmo por muchas razones. No significa que el narco no esté metido en las entrañas del Estado mexicano y en muchas campañas. Que quite y ponga candidatos. Sin duda. Y ahí están las evidencias. Controla un poco más de la tercera parte del territorio de nuestro país. Pone alcaldes, quita alcaldes. Ya se ha metido a la extorsión. Van a decir que es un problema heredal. No, Roberto. Es que te voy a dar la razón. El problema. Pero bueno, ya pasaron muchos daños. Te voy a dar la razón. Está tan metido que el Secretario de Seguridad Pública Federal está en la cárcel de Nueva York. Con las mismas. De ese tamaño. De ese tamaño está metido. Con esos mismos testimonios. Pero justo pónganse las barbas a remojar. Exacto. Porque esta es la primera llamada. No, que no caigamos en la factura. No, pero por eso. Pongan las barbas a remojar. Porque con las mismas especulaciones que hoy nutren un reportaje, mañana van a nutrir un juicio contra alguno de los integrantes del gobierno. Es lo que pasó con García Luna. Todos y cada uno de los testigos del juicio de García Luna son personas que fueron detenidas por narcotráfico durante la administración del presidente Calderón. Va a pasar. Si es que seamos consistentes, si no es, no podemos caer en el juego de testimonios premiados en un juicio, perdón, en un reportaje, también vacúnense porque mañana esos mismos personajes con los mismos intereses que puede tener una agencia. Con los mismos argumentos. Con los mismos argumentos. Con una agencia tan, digamos, con ese esquema de funcionamiento tan complejo como la DEA. Que, recordemos, la DEA funciona sobre la base de infiltraciones en las organizaciones. Y hay un debate muy fuerte en Estados Unidos si ese mecanismo de persecución de los delitos es éticamente y legalmente eficaz. Éticamente y legalmente eficaz. Y habría que explicarle a la gente también. Yo nomás les digo, nomás no se vayan en banda. El valor de un testimonio. Es lo mismo. Es lo que está haciendo. Es lo mismo. Váyanse con cuidado porque lo mismo es lo mismo. Pero se aplica a lo mismo que están diciendo en los reportajes sobre el presidente López Obrador que lo que pasó con García Luna. Con cien fuegos. Con cien fuegos. Con cien fuegos que lo defendieron. El presidente de la república dijo que bueno que por fin detuvieron a un general que estaba metido. Sí, sí. Tres doritos después. Veadlo, tío. Tres doritos después lo estaban regresando. Dos años después, o tres años después condecorándolos. Condecorándolos. Entonces, yo soy de la idea que hay que ser cuidadoso. Yo entiendo lo político, Giovanni. Yo entiendo que es una piñatota bonita, preciosa poner a García Luna y todo eso. Eso está todo. Nada más que una recomendación. El año siete es espantoso. Ya está tú. El año ocho es espantoso. El nueve, el diez, el once y el doce. Sobre todo en situaciones tan complejas como las que vive el país de penetración del crimen organizado. A cualquiera de los que están detenidos. El chapito, ¿eh? ¿Puedo? El chapito, al que soltó al presidente por instrucciones directas, que fue extraditado. Mañana dice, señores, ¿qué creen? Pues yo vi al presidente, yo le hablé y le dije suélteme. Nada más cuidado. Porque poner la justicia, poner la integridad, la credibilidad de un gobierno en manos de una agencia extranjera es delicadísimo. Sí, el tema es que con García Luna hubo también un rastreo de cuentas, se encontraron recursos que incluso se disputaron ambos gobiernos. O sea, sí había muchos otros elementos además de los testimonios que para decirle a la gente, en Estados Unidos un testimonio tiene el carácter de prueba plena. El juicio en Estados Unidos no fue por el dinero. Por esto del juramento y del perjurio y demás. Entonces, por eso tienen tanto peso los testimonios a diferencia de que aquí en México. Yo espero que en cuatro años estemos en este programa viendo que no estemos diciendo al revés las cosas. Es bien complejo el diálogo con las agencias de Estados Unidos. Las agencias de Estados Unidos compiten entre sí, el FBI, la DEA, el AIS, todos, porque ese es el esquema de funcionamiento. Compiten por dinero, por presupuesto, por resultados, por el liderazgo sobre ciertas políticas de persecución penal. Tienen una lógica distinta, andar diciendo viva, viva la agencia 1 y luego muera, muera la agencia 2 porque ya no nos gustó lo que dijo. Entonces, eso es de entrada esquizofrénico, pero lo que me parece más relevante es no se vayan a arrepentir de levantarle la mano hoy a una versión que mañana tengan que andar dando explicaciones. No, a mí lo que me parece muy loable del presidente es que no dejó pasar ni 24 horas para, número uno, dar la cara, exigir explicaciones y ponerse de frente ante esta falsa acusación. A diferencia de, por ejemplo, el presidente Calderón, que ya García Luna está hasta en la cárcel y ya fue declarado culpable y sus declaraciones han sido sumamente escuetas. El presidente, el presidente Calderón ha dado, hay una entrevista y... Sí, pero una entrevista que no dice nada. Bueno, ahí están las actas. El presidente tiene autoridad moral del presidente López Obrador y por eso exige hoy una explicación. Y veremos si no, así como estamos especulando, ojalá que en el 4, en el 5, veremos si no vienen también las disculpas. Ah, bueno, pues eso también. O las exoneraciones. Bueno, pues sí. O las exoneraciones también. Porque, pues, el juicio de García Luna ya se pasó después del grano, ¿no? Oye, lo de nada más regresando, yo creo que hay ya un problema acumulado sobre saldos de gestión pública. Aprovecho, digamos, utilizando un poco la referencia a las megafarmacias, no me puedo caer con las ganas de decirlo. Es la tercera ocurrencia, porque no hay manera de llamarlo de otra forma. Es la tercera ocurrencia sobre el tema del suministro de medicamentos, ¿eh? Esto de que es que un negocio avance y evoluciona en seis meses. Estamos en el año seis de la administración. El presidente prometió un sistema de salud estilo Dinamarca con acceso pleno a los medicamentos. Primero canceló todos los contratos de suministro de medicamentos. Luego empezó a hacer contratos... ¿Por qué lo canceló? No hay un solo empresario en la cárcel. ¿Por qué lo canceló? Uno solo en la cárcel. ¿Dónde están los empresarios corruptos? No, pero vamos a... Los servidores públicos corruptos. Las razones. Vamos a... Esa es la razón. La razón es que había sobreprecios de hasta el 400%. ¿A quién le compran ahorita a los militares en Virmex? Sí. A los mismos empresarios. Pero con los mismos precios, no. ¿Y por qué le compran a los mismos empresarios? Porque ellos son los dueños de las famosas claves. Porque ellos, digamos, que tienen la exclusividad de vender esos productos. Entonces, eso no lo sabían al principio. Sí, pero se negociaron los precios. Contratos, contratos unificados. Se quitaron los contratos de los milos. Luego, crean la famosa Virmex, que es una entidad paraestatal que hace el trading de las medicamentos. Ingresó la UNOPS también. Sí, bueno, y luego le compran los mismos. Y luego compras consolidadas, luego Virmex. Y ahora, la megafarmacia. En el año 6. ¿Cuánto costó la megafarmacia? Sí. Dos mil... Cinco fracasos. El bodegón. Cinco fracasos. Dos mil millones de pesos para sustituir 67 pedidos. Lo mismo que cuesta. ¿Cuánto cuesta una hora, tú que le sabes eso? ¿Cuánto cuesta una hora de ese vuelo de ese 757 que vuela una sola persona? No, pues Adela es la que sabe. Yo no. Digo, más o menos. ¿Cuánto cuesta un vuelo así? Una sola persona. Nadie lo sabemos. Una sola persona. Eso lo estamos pagando los contribuyentes. O sea, estamos subsidiando la ocurrencia de una aerolínea del Estado para que vuele a un pelado. Pues mejor denle un cheque y páguenle por toda su existencia vuelos comerciales. En primera. Eso no son ocurrencias, Giovanni, de gestión pública. Una refinería que está ya abandonada. Oigan, ya ayer estaba yo... Ayer o antes estaba leyendo yo una nota que tuvieron que cambiar el trazo del Tren Maya porque no aguantaban los pilotes y ahora es una cosa elevada. Como siempre, nunca hay proyectos ejecutivos. Pero no me digan que es una administración con una gestión exitosísima que va a dejar el país a todo hogar. Me parece que vamos de ocurrencia en ocurrencia. Y yo creo que habría que pedirle al presidente en algún momento, yo negociaría eso contra las pensiones, si yo fuera parlamentario. A ver, es justo, es justo, necesario, prudente. ¿Puedo negociarías las pensiones con la gente? Ahí te va. No, no, todo simple, es que no ha acabado. Vamos a... Vamos a... Hay que avanzar con el esquema de las pensiones. ¿Y las pensiones son las que negocia Jesús Ramírez? Las pensiones. Sí. Yo no escuché nada de eso. No escucha... Pusimos el video. Sí, pero... No lo dices nada de eso. Vamos a... Avancemos en la... En la... En la... En la... En la solución de las pensiones. Encontrémosle una fuente de financiamiento estable a las pensiones. Que se puedan pagar las pensiones. Buscando lugares donde ahorros y, sobre todo, de qué ingresos van a pagar las pensiones. Pero vamos a hacer una cosa también. Pongamos un transitorio o póngale un transitorio que diga, el presidente deja pagadas todas sus mega obras. ¿Para qué? Para que no tengas el día de mañana que sacrificar las pensiones para tener que pagar las ocurrencias. Que pongan un transitorio... El presidente se va. El presidente se va. Termina su administración el último día de agosto, porque entrega el primero de... El primero de octubre. El primero de octubre ya no hay ninguna factura por pagar del Tren Maya, de la refinería, de Mexicana, de la megafarmacia. No le deja deuda. Eso hasta le conviene a los... A las candidatas. Y al candidato. Pero que no deje una sola deuda. Un transitorio a cambio de pensiones, fuente de financiamiento cierta y estable. Un transitorio que diga, no le deja una sola factura pendiente de pago por todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el día de mañana los trabajadores van a pagar. Él lo ha dicho. Si ya pospuso las entregas, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De dónde lo van a sacar? Pero bueno, eso sería lo prudente. Si tiene que ir a deuda, si tiene que cerrar unas cosas, pero que deje pagadas las cuentas. Si va a entregar la administración a otro, que deje saldo cero su administración. Porque está bien fácil aventarle el costal a los burros de tu compadre. Sí, mira, el tema aquí... Sea quien sea. Sea quien sea. Sea quien sea. Es la manera en que vemos las cosas. Porque al final lo pagamos nosotros. Como le explicó el presidente a Jorge Ramos, ¿no? O sea, cómo ven el tema de la violencia, que a mí la verdad me pareció justificada y brillante la explicación que le dio el presidente a Jorge Ramos, porque es cierta. Pero ahorita le entramos a eso. Que hay que estar grave y que está peor en Estados Unidos. No, no dijo eso. Sí, lo dijo. O sea, el fondo de lo que le dijo el presidente a Jorge Ramos es, sí, de acuerdo a la tendencia que recibimos, hay un número de muertos. Pero esa tendencia en porcentajes está bajando. Se incrementó con Candlerón 200%, con Peña Nieto 150 más y ahorita ha bajado el 20%. Eso es lo que le explicó y son estadísticas. Aquí es lo mismo y para tratarlo de explicar de manera simple. Ha bajado 20% de los homicidios dolosos de 2018 para acá. Son datos duros del INEGI. Es el argumento de que, a ver. Nada más para concluir, porque también es lo mismo en este tema. Los exenios de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, dejaron endeudados al país y ¿qué vio la gente de esa deuda? Nada. Hoy, si tú quieres, existen obras pendientes por pagar, pero la gente está viendo los beneficios. Y por eso están las preferencias como están. Porque la gente, a pesar de todo este nado sincronizado ahora ya hasta internacional de los medios de comunicación para afectar al movimiento, la gente ve su realidad. Son más de 30 millones de familias beneficiadas por los programas sociales. Se está haciendo un esfuerzo en el sector salud. Se está haciendo un esfuerzo en seguridad. Las mega obras están ahí. Entonces, esa es la diferencia. ¿Hay deuda? Sí, por lo menos lo están viendo. Por lo menos está en el bolsillo de la gente. En el beneficio de la gente. Hay deuda, sí, por lo menos la están viendo la gente. O sea, hay deuda de obras por pagar. Las cosas cuestan. Y una deuda enorme, espantosa. ¿Cómo criticaron cuando se compró la refinería de Deer Park? ¿Lo criticaron? No, ojalá hubiera comprado, ¿no? Yo no lo criticé. Yo dije que hubiera gastado la lana de la refinería, hubiera comprado 10 más. Claro, claro. ¿No es mucho más negocio eso? ¿Cómo criticaron? ¿Cómo criticaron los medios de derecha la compra de Deer Park? Y en un año se recuperó la inversión. Sí, por eso. Pero ¿y la que hicieron? No, cuando esta refinería empiece a trabajar en orden y cuando la megafarmacia, que no es otra cosa más que un punto de distribución, yo así lo entiendo. Así como existen las TAR para los combustibles, es lo mismo. Cuando la megafarmacia entre ya en funciones correctas, va a ser... O sea, tú es que no la inauguren. Perdón, Ivani, no hay nada más neoliberal que comprar un negocio en marcha en un país extranjero con dinero público para ganar dinero. El punto de aquí es cómo distribuyes. O sea, ni a Pepe ni se le hubiera ocurrido. El punto es cómo distribuyes ese ingreso. ¿Hacia dónde se va? O sea... El punto es que no vas con esa lana y te compras un avión que no tiene neobanko. ¡Ay, cariño! El punto es que no vas con esa lana y pagas el avión 8 mil... Pero lo tiene el Casajas que nos ha ajustado, ¿no? El Casajas que nos ha ajustado, ¿no? No le pagas a 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial para que cuiden al presidente de sus empresas. No, pues vas a tener a uno que hace unos negocios... El Casajas que nos lleven medicinas a tu chamaco por estar enfermitos... Sí, le llevaron su medicamento... ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Yo al ejército le reconozco enormemente que además de apoyar en las labores de seguridad, que es su principal tarea hoy en día, pues están construyendo mega obras y están haciendo todo lo que pueden hacer. Y el DN-3 en Acapulco, y las fuerzas de verdad... Entre todo eso... De verdad, parecemos una nación después de una guerra, ¿no? No tenemos instituciones... Pues así nos dejaron... Tienes razón, porque así dejaron el país... ¿Cómo nos reconstruimos? No, pues a ver, como... ¿Cómo está la lista? Después de la guerra, después de la Revolución Mexicana... ¿Quién construyó los caminos, las carreteras? En Morena llena de pista, en eso todo eso... Oye, pero nada más faltaba que no estuvieron 100 años ahí... ¿Y por qué los quieren en Morena? A los pristas... A los que quieran, amigos... Es que nos contaste por la lista de los pluris y así... ¿Para qué los quieren allá? Mira, yo ya lo dije... ¿Por qué no tienen que ganar? Eso dijo Mario... Pero si ya está ganado... No... Mario dijo... Les queremos ganar... Pero todo... El plan se... Se traen a los pristas... No, mira... Los muy pristas... Yo ya lo dije un día en este espacio... Que se integra al movimiento, se integra con nuestros principios y valores. Nada más... Y como yo dije en este espacio, Morena es como ese arquito... Exacto... Del arquito de la pandemia, ¿no? Sí... Que pasabas por ahí ya... Aunque no se vea para nada la cosa esa... Pues sales purificado, ¿no? Purificado... Ya todo desinfectado... Es el tapete seco... Es el tapete seco... Oye, pero hay otro tema importante en la semana... Este... Importante en términos de la coyuntura, ¿no? La ofensiva contra el Poder Judicial... Esta cosa del juicio político contra el juez... Es este... Es delicado... El juicio político es un mecanismo excepcionalísimo... Es cuando llevas al Congreso... A un alto funcionario, porque no es para todos... Sí están incluidos los jueces... Pero es cuando ya rompieron la Constitución... Cuando ya hay una deslealtad a la República... De un tamaño que... Ya no te alcanza las responsabilidades administrativas... Incluso penales... Y tienes que activar el último... El último... Recurso... Que es... La responsabilidad política, ¿no? El presidente... La Secretaría de Gobernación hace acusaciones severísimas contra el juez... Diciendo que favorece con sus resoluciones y actuaciones al crimen organizado... Pero en lugar de abrirle una carpeta de investigación... Mantenerla en sigilio... Documentar lo que hizo... Quién le pagó y demás... Y un día detenerlo... Hace un... Literalmente manda el asunto... A la grilla parlamentaria... Es decir... Si el juez es culpable de todos los pecados que le imputan... ¿Por qué no? En todo el sigilio ministerial... Armaron una investigación profesional... Y un día llegan a su casa... Lo detienen y lo meten a Almoloya... Al contrario... Hacen un show... Con un juicio político... Que es un procedimiento de naturaleza política... Donde hay valoración política de pruebas y hechos... Y donde el veredicto es... Esencialmente político por aritmética parlamentaria... Yo no entiendo... De verdad no creo que sea... Que el gobierno federal tenga... Tanta indolencia a las reglas... Que no haya visto que esto no es el camino para sancionar a un juez... Al que están acusando... De crimen organizado... A ese juez lo dejaron en libertad... Sigue en su cargo... Va a ir a defenderse al Congreso... ¿Quién sabe cuándo? Porque el proceso parlamentario es... Es medio... Es absolutamente... Tienen su propio reloj... Y su propio reloj... Y el juicio político no tiene tiempos y circunstancias... Lo más raro... Lo más raro del caso... Es que nos están diciendo que en Tamaulipas... Hay un juez que trabaja para el crimen organizado... Pero que esperemos a los tiempos... De la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión... Es decir... No es tan grave esto... De tener un juez que está resolviendo a favor de criminales... Y ahí sigue... Ahí sigue... Dio una conferencia de prensa ayer... Y la única... El único recurso que el presidente... La Secretaría de Gobernación ve... Para terminar... Para quitar una manzana podrida del sistema judicial... Es la fiesta del Congreso... Yo eso no lo entiendo... Y me parece de una enorme irresponsabilidad... Enorme irresponsabilidad... Teniendo los instrumentos de procuración de justicia a su alcance... Si dice el boletín de la Secretaría de Gobernación... Que en las mesas del gabinete encontraron evidencia... Del involucramiento del juez... ¿Por qué no fueron y presentaron la denuncia en sigilio? Por delincuencia organizada... Utilizaron los instrumentos de la delincuencia organizada... Hubieran podido cacharle llamadas telefónicas... Geolocalizaciones... Todo lo que da la ley... Para agarrar a ese juez... Y que ya no dictara una sentencia más... En cambio... Dicen que lo juzguen los diputados... Y mientras que siga ahí... Y si vamos más de fondo... Yo creo que estarás de acuerdo en que... Lo que urge realmente es una reforma judicial... Porque no todos los jueces son malos... Yo conozco muchísimos jueces... Magistrados... Ministros que son buenos... Y buenas jueces... Pero sí urge una reforma judicial... Porque... No podemos negar tampoco que sí hay... Muchos también... Que se han prestado a actos de corrupción... A favorecer intereses... ¿Dónde están las carpetas, Giovanni? Es lo que a mí me angustia... Lo que pasa es que eso no le corresponde al gobierno federal... ¿Cómo que no le corresponde al gobierno federal? Mira... El gobierno federal... Ahí te va... Espérame, espérame... Puede presentar denuncias... Mira... El gobierno federal... El gobierno federal tiene... No le corresponde la investigación de oficio... Pero tiene la... ¿Cómo no? Ahí te va... Mira... De entrada... No tiene facultades... Ahí te va... ¿Cómo no? Fíjate... Tiene una cosa que se llama unidad de inteligencia financiera... Así es... Puede revisar los movimientos patrimoniales... Tiene a su alcance... No, no, no... Pues... La corrupción es un intercambio de favores... ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí... Pero ahí es otra arma del delito... ¿Pero por qué? Porque lo que están... Lo que estoy señalando... Es que hay jueces que se prestan a dictar... Y que... El favor de inteligencia... Y lo hacen de raíz... No necesariamente tiene que ser así... Algo han de recibir... Por ejemplo... Te doy un ejemplo en específico... En el acuerdo de Coahuila... El PRIAM firmó... La ratificación de ese magistrado... De un tal Bernardo... Ese tal Bernardo... Pues... Suponemos... Que va a obedecer a esos intereses... Y no necesariamente le van a pagar... Él ya cobró con su ratificación... Entonces... Pero bueno... Es que no... No, no, bueno... A ver... A ver... Hay muy... O sea, ¿qué va a recibir el juez acá? Los casos son... Porque si a cambio está recibido... La corrupción es un intercambio de favores... Claro... Y si a cambio está recibiendo... Por eso... El favor de que te ratifique... Es gravísimo también... Está bien... Bueno, a ver... Tienen la Unión de Inteligencia Financiera... Tienen la Procuraduría Fiscal de la Federación... Tienen los sistemas de inteligencia del Gabinete de Seguridad... Deben haber alguna información forense de que están involucrados... Bueno... ¿Qué es lo que hace un gobierno cuando tiene información de inteligencia? Pues presenta denuncia... ¿No? Y esas denuncias, en efecto... Las... Las ejecuta... Las lleva a cabo... Las trabaja la Fiscalía... Y en ese momento la Fiscalía actúa... Unas órdenes de aprehensión... Nos dicen todos los días... Corrupción, el Poder Judicial... Corrupción, el Poder Judicial... Corrupción, el Poder Judicial... ¿Dónde están las carpetas? Si ya vieron la corrupción... Claro... Ahora... A menos que la corrupción signifique en el lenguaje del gobierno es... Corrupción es cuando no me da la razón el Poder Judicial... Entonces, si no me da la razón, entonces son corruptos... Si eso es el concepto de corrupción... Pues todos estamos hablando de cosas así... Si la corrupción es intercambio de favores... Si la corrupción es comunicación para alterar el sentido de un fallo... ¿Y estas herramientas que bien señalas... Estas herramientas que bien señalas... Que tiene el gobierno federal... ¿Las usaron Fox, Calderón y Peña Nieto para... ¿Cuántos jueces están enjuiciados, procesados? ¿Te acuerdas de una cosa que se llamó operación limpieza? Sí... Pues ahí está una prueba... ¿Pero cuántos fueron? Porque no sé... Bueno, no recuerdo las... Pero hubo varias imputaciones a ministerios públicos... O sea, porque... No recuerdo que lo hayan hecho... Ahí están los datos... Esos tres presidentes... Y además se trabajó con el entonces... En Consejo de la Judicatura... En establecer mecanismos de control adicional... Sobre los jueces que trabajaban en delincuencia organizada... Urge una reforma... La verdad... Urge una reforma sincera... Honorable... No urge una reforma que solo sea cambiar a los jueces... Que son incómodos al presidente... Para poner a los que no son incómodos al presidente... Y despreciarlos... Y despreciarlos... Y despreciarlos... Así... Yo lo que... No, y la apertura que tenemos en el movimiento... Con una imponidad... Por ejemplo, Saldívar dice que no está de acuerdo... La ministra Sánchez Cordero dice que no está de acuerdo... En que los ministros sean electos por voto popular... Hay quienes pensamos que sí... Pero el ministro Saldívar también dice, por ejemplo... Le pregunta... No, oiga, van a bajarle el sueldo a los jueces y magistrados... Pero a mí no... No, no, no... ¿Por qué? Si yo llegué... Yo llegué desde antes... Desde antes... No es un partido... ¿Y ya se la bajó? No, no, no... ¿Y por qué es? Si yo no hice nada... Yo no llegué aquí a servirme de la... ¿Por qué no renuncias a la pensión? Yo sí... Para empezar por él... Cada quien ahora sí, cada quien... No, por eso te estoy diciendo... Se nos habla de una deuda, es el Galmex... ¿Eh? El Galmex también está ahí pendiente una lanota... Pero, pero, bueno... Pero la deuda es que están en la cárcel... Y están siendo procesados... No están en la cárcel... No están en la cárcel... No están en la cárcel... ¿Dónde está? ¿Cómo se llama este cuate? Algunos, ¿por qué no están todos? Bueno, ya... Está un proceso abierto... Pero bueno, yo creo que sí... Que ahí hay una cosa delicada... Ahí el presidente... Bueno, el gobierno pierde una batalla judicial... Yo creo que justa... Porque la verdad es que es... Lo de la reforma... Lo de la ley de la industria eléctrica... Que creo que además... Lo que peleó... No, no, no... Lo que peleó... Lo que pelearon en los amparos... Se parece mucho más a la propuesta que tiene Claudia Chainbaum... Que la política de Manuel Bartlett... Porque lo que intentó hacer CFE... Para lograr capturar mercado... Es desplajar a las energías limpias... Cuando la ley de la industria eléctrica establecía que... Primero, mandas al sistema... La energía barata... Luego, entre la barata, la limpia... Y luego, entre la limpia y la limpia, la sucia... ¿No? Entonces, primero despachas por costo... Y luego, prefieres las limpias... Y hasta el final, dejas las sucias y caras... Que son fundamentalmente carbón y combustóleo... Entonces, esa política de despacho el presidente la alteró... Seguramente, a sugerencia, Manuel Bartlett... Para que CFE, que produce cara y sucia... Entra primero a las baratas, eficientes y limpias... A mí me suena más ese discurso al de Claudia... Que al de Manuel Bartlett... Ayer ganó una... Ayer se ganó, con efectos generales... Un amparo que dice... Primero, que entre la barata y la limpia... Al sistema... Como debe ser... Yo no sé por qué Claudia no lo aplaude... Porque eso es más... A lo que Claudia... Más en sintonía... A la gente de Claudia... Yo lo he escuchado, ¿eh? No estoy especulando de lo que quiera hacer... Mientras hables bien de Claudia, yo no te voy a entrar... Lo que ella promueve... ¡Ay, no! Pero eso es lo... Y ahora, pero vuelvo al tema... El presidente hoy dice... Que por perder ese asunto... Pues es corrupción... Sí... Y es corrupción... Pues porque no le dieron la razón... Y luego la ministra Lenia Batres... Que utiliza el lenguaje del parlamentario... O sea... Se le fue la con Dios... Pero a ver... Se le reseñó el leíto... Y que después le vuelvan a redactar un Twitter... Para que parezca que lo hace bien... Pero además, o sea... No es como una cosa demencial... La ministra del pueblo, como le dice su mamá... Oye, en el parlamento... En el parlamento... Si hay albasos, pues... Fast tracks... ¿No? La mayoría dice... De una vez... Ahí vemos los votos... Ahora pásale... En la corte... Los asuntos están enlistados... Están en un orden del día... Por lo menos léelo... Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis... Oiga, quiero discutir este aparte... ¿No? Pero lleva el discurso... Solo faltó... Quiero que paren el reloj parlamentario... ¿Dónde es seis días? ¿Dónde es seis días? ¿Dónde está? Pero bueno... Y este... No tener ni la mínima idea... Que en las votaciones... Empatadas en un colegiado judicial... Tiene voto calidad del presidente... De hecho, no saber eso... Si está como de... Si la reforma judicial... Es para poner a Lenias Batres... Yo creo que habrá que... Empezar a asustarnos... Claro... Si la reforma judicial... Es para mejorar la justicia... Entonces... Aplaudamos el propósito... Hay que ver cómo viene... Pero para reformar la justicia... Hay que empezar... Por donde está el problema... En los poderes judiciales locales... Ahí está la bronca... Y nadie habla de eso... ¿Dónde se... ¿Dónde se generan la mayor parte de los conflictos? Familiares... Civiles... Mercantiles... Penales... A nivel local... Así ya tiene que ir la reforma... Arreglemos primero eso... Y luego arreglemos... ¿Qué llega? ¿Qué llega? ¿Qué llega al poder judicial federal? La justicia está al alcance de la gente... Claro... ¿Qué llega al poder judicial? Uno de cada diez conflictos... Los que pueden pagar un juez para promover... Un abogado para promover un amparo... Y darle certeza a los jueces también... Para que puedan dictar... Al presidente le preocupa la justicia... A la cual llega una minoría... Que es la justicia del amparo... Una verdadera minoría... Y le vale un comino la justicia que parece... No, pero ¿por qué le vale un comino? Porque de lo que está hablando es de la corte... De lo que está hablando es de la corte... Porque la corte hace política... Todo el tiempo... Se la han pasado siendo... ¡Saldívar! El último... ¡Saldívar en la campaña! El último bastión de la oligarquía es la corte... ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, ¿sabes? Se han dedicado... Se han dedicado... Se han dedicado... Díselo cuando la transformación del país... Cuando vas a Saldívar, dile una cosa... Cuando yo platicé con él cuando quería ser ministro... A mí me dijo... Platicamos de una cosa... ¿Quieren quitarle relevancia política a la corte? Hagan que los conflictos terminen en los poderes judiciales locales... Si todo llega a la corte, pues tiene un chorro de poder... Pero si los poderes judiciales locales funcionan... Entonces la corte se vuelve... Solamente una instancia que resuelve... Digamos los casos muy relevantes como en Estados Unidos... En México se resuelven miles de casos en la corte... En Estados Unidos son cientos... Sí, hasta un tema de custodia se te va a la corte... O sea, hasta Lenya se quejó que ya tenía como 93 casos ahí... Así la recibieron, como que va a tener que trabajar... ¿Qué va a la vida? Pues sí... Si en el Congreso no se leen tantos dictámenes... Pero bueno, entonces... Si el presidente dice... A ver, ¿cómo le hago para quitar esta oligarquía perversa... Que tienen la mafia del poder? ¡Ah! Idea... Fortalezco los poderes judiciales locales... Y democratizo la justicia... Para que ningún mexicano tenga que llegar a la Suprema Corte... O sea, los perversos abogados de élite... Ahora, ¿quieren un chisme que pasó con la corte? ¿Les suelto un chisme que pasó ayer con lo de la corte? Pero a la reforma no se trata de eso... La reforma no se trata de cómo van a elegir a los ministros de la corte... No cómo van a funcionar los poderes judiciales locales... En una parte... Y van a moverle al amparo directo... Ahí es un chisme que pasó ayer... Ayer, antes de que se votara el asunto... La secretaria de Energía presentó un escrito para recursar al ministro Lainez... Y que se impidiera conocer el asunto y retrasarlo dos o tres meses... Es una chicanada judicial... Porque, bueno... ¿Por qué? Pues sí, porque ese ministro ha sido visiblemente tendencioso contra el gobierno... Y por eso él se declaró impedido en la sesión pública... Para que no se atrasara el asunto... ¿Por eso no votó? Exactamente, justo por eso... Sí, por eso no votó... Hay que explicar también... Una chicanadita... ¿Por qué? ¿Y las encuestas? Bien, gracias... ¿Cómo van? Bueno... Pues hay la del financiero, le metió un susto, ¿no? No, es telefónica... Este... No tiene la metodología que tienen las demás... Pero si sacaras un promedio, son 30 puntos de ventaja... ¡Ay, no! No van a ser 30 puntos... Ni son 30 puntos... No veremos... O sea, aquí la preocupación es el plan C... Esos decían en el Estado de México y fueron ocho... Porque con el plan C va a poder continuar la transformación en beneficio de la gente... Sí, pues son puropristas... Para que no haya ya bastiones ahí... Que si la corte, que si el Congreso frena las iniciativas... Qué bueno que ahora van a votar a favor de las pensiones, eso... Sí, pero espero que la negocien bien, porque... A ver, yo... Yo creo que lo de las pensiones es una obligación republicana, democrática, votarla a favor... Mejor dicho, hacer una buena reforma... Le reconoces al presidente... Sí, qué bueno que el presidente... Donde no la hagas bien, quiebras... Lo que yo creo es que se sorprendió el presidente, pensó que se la iban a rebotar... Dijo, ay, ahora sí hay que hacer... O sea, qué bueno... Pero si nos van a decir que las pensiones las vamos a pagar desapareciendo el INAI... Pues es una tomadura de pelo... No, no, no... No, es muy serio, son varios puntos del PIB, y hay que tomar una decisión de... Son varios problemas del sistema de pensiones, pero uno es cómo vamos a cubrir el diferencial de la generación de 97, de cómo se jubile, con qué sueldo termina su etapa laboral y con qué pensión se jubila. Es un asunto de justicia. Pero para eso se necesita dinero, y el dinero hay que sacarlo de algún lugar. Y se puede sacar de dos lugares, aumentando los ingresos o reduciendo el gasto. Pero hay una tercera opción. ¿Cuál es? La redistribución, que es lo que ha hecho el presidente. Entonces, habrá que ver en ese sentido qué decisión toman, pero la redistribución, porque había un aparato de gobierno muy grueso, y eso se ha aprovechado, por ejemplo, de programas sociales, en fin, en beneficio de la gente. Pero yo ya dijo el presidente que va a desaparecer 10 órganos autónomos. No, no he dicho cuáles, son 10. De los 18 que yo vi en la Constitución, no me suma ni una quinta parte de lo que cuesta de las pensiones. Sí, Anaya llegó al debate presidencial, los números, y decía que no iba a ser posible los programas sociales. Fueron posibles. Yo sí creo que se puede financiar las pensiones, y hay un modelo interesante, inteligente. Otro gran legado del presidente. Que hay que celebrárselo, ojalá, 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 que ojalá, ese es lo más importante. Qué bueno que el presidente se animó a las pensiones. Mira, la historia va a juzgar, y en la historia vamos a ver con resultados que sin duda este es el mejor presidente de la historia contemporánea, y el siguiente sexenio puede ser aún mejor. Ya es, Xochitl. Ay, pues esa es la esperanza, pues todo es así, es la esperanza. Oye, Xochitl bien, ¿no? Yo creo que Xochitl ha estado bien. Yo creo que ya tiene bastante mejor orden esa campaña. Sí, yo también. Creo que... No cuaja. Yo creo que está bastante mejor articulado su discurso, mejor presencia, ya se mete al tema de los debates, se mete mejor a los temas en debate. Y creo que va, 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 está teniendo forma esa... Pero pues no tiene ni una semana que se tuvo que deslindar de las listas plurinominales. Eso creo que... Que dijo que no está de acuerdo. Los partidos... Dijo que eso lo hacían los partidos, y que... Yo creo que se deslinda. Dijo lo mismo, si yo las hubiera hecho quizá habría otras personas, pero... Y Claudia, seguro, si las hubiera hecho también tendría otras personas, ¿no? A tantos listas, ¿no? No, todavía no sabemos. Todavía no la sabemos. Pero en el caso concreto de... Pero decirle a la gente que votar por Xochitl es votar por esas listas. Vamos a ver las listas de Morena. Hay que verlas. Va a haber muchos que estaban antes ahí. Hay muchos morenistas enojados, ¿eh? Desplazados. Y espérate, porque todavía no se conocen quiénes van a ser candidatos. Eso debe ser una prioridad. No relegar a quienes nos trajeron hasta donde estamos. Eso debe ser una prioridad. Sí, pero regresando a las listas de la oposición, yo creo que no están entendiendo un poco el reclamo de la gente. Sí, no. ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la ciudadanía? Y además, creo que los partidos de oposición no se han dado cuenta. Que esta falta de legitimidad, de confianza, esta incredulidad a que han entendido el mensaje de las urnas, la imposibilidad de una reconciliación democrática con los partidos de la transición, se debe justamente a que ven estos agandalles, ¿no? Los tres dirigentes son candidatos a la 1. Sí, en el primer lugar. En el primer lugar. Y luego son acomodos nada más de cuotas y cuates. Tan es así que ponen a la candidata en la difícil circunstancia de decir, pues yo hubiera hecho otra cosa. Los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, pues relegados, yo no veo uno solo. Unas listas con las que ni su propia candidata está de acuerdo. Pero está bien, pero qué bueno que lo dice. No, qué bueno y ojalá. Qué bueno que lo dice. Y también retomo y rescato el tuit del presidente Calderón acerca de Marco Cortés. Imagínate ya. Sí, pues... Bueno, qué bueno que lo digan porque ustedes están entre el compañero y el compañero y no se dicen las verdades. Lo que sí ha tenido, por lo menos el PAN, es que, y te lo dice alguien que ha estado protagonizando o participado de esos debates. Nosotros no tenemos ningún resquemor en hacer público nuestras diferencias. El PAN debate públicamente, ha debatido públicamente desde el inicio de su historia los problemas internos. Nosotros no los metíamos debajo del tapete. Bueno, permítanme responder eso porque... El presidente Calderón ha hecho un... ha hecho un... ha estado insistiendo en la reforma del PAN desde hace mucho tiempo. Por eso se fue. Permítanme responder eso porque es muy relevante. Yo creo que durante el proceso de encuesta, sobre todo en la presidencia, vimos tremendas diferencias públicas entre los aspirantes. Sí. Y hoy Claudia se consolida como la gran generadora de acuerdos, incluso teniendo a Marcelo que estaba con una gran uniformidad. Quiero recordar que en la pre-campaña un precandidato denunció a la otra precandidata penalmente. Bueno, y me dices que no se hacen públicos... Por eso, pero no digas que fue un camino terso y... No, pero se consolida como una gran generadora de acuerdos ante esa gran inconformidad. Hay que ver, hay que ver. Está ahí Marcelo sumado, está Montero sumado, está Adán sumado. Sí, pero hay que ver qué va a pasar porque solo son cuatro o cinco, pero ellos. Vamos a ver qué va a pasar con los que no queden y que queden pristas. Pero además... Y lo más en las candidaturas locales, así se ha dado, ¿eh? Pero además hay... Todo es en unidad, o es todo el caso en la Ciudad de México. Esta película ya la vimos. Cuando el presidente vertebra un partido hegemónico, pues los incentivos a la disidencia son bajos. Porque quien hizo el movimiento da y quita, o con el diablo se desquita. Entonces, cuando hay presidente que vertebra un movimiento hegemónico, pues nadie tiene incentivos a andarla haciendo de cuento. Veamos qué pasa conforme la vertebración presidencial se va diluyendo por el recambio de poder. Yo qué creo que va a suceder... Ahorita no va a haber mucha bronca en Morena, los lastimados, no tienen a dónde irse, pues del otro lado ni los van a recibir, ni hay por dónde, ya está todo ocupado. Pero va a venir un momento de reacomodo de lo que llaman ustedes el movimiento. Es muy probable, en el supuesto que gane Claudia, que el Congreso morenista le sea hostil. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no son de su grupo. Hasta ahorita lo que estoy viendo yo son acomodos de distintas expresiones de Morena que conforman el López Obradorismo, pero no el Cheumbismo. Y hay que ver si la estafeta presidencial pasa así, como le llaman ustedes, el bastón. El bastón escribe en varios... Porque ha pasado la historia que el presidente no le traslada a los... Número uno, Claudia encarnan los valores del movimiento, por eso nos representaba, por eso ganó la encuesta, porque es una representante legítima de nuestros valores. Número dos, es una lideresa con gran carácter y personalidad. Número tres, yo estoy previendo, entrando en estos terrenos que te gustan, Roberto, de circular, yo sí creo que Trump va a ganar la elección en Estados Unidos. Y yo creo que se va a enfrentar a una presidenta Sheinbaum mucho más capaz que él, mucho más preparada que él, con más valores, con más integridad. Y entonces esto no solo le va a dar un liderazgo en el país, le va a dar un liderazgo latinoamericano muy importante. Va a generar unión en el país, va a ser uno de los grandes factores que van a generar... Ya estás como saliva, que dice que va a ser el referente intelectual global de la izquierda. En el mundo mundial. Y guárdala para estas predicciones que atinan. Esta cosa que tienden de andar haciendo santitos de antemano. No, no, no. Puede ser, Claudia, una... Son religión, ustedes de planos. Una líder latinoamericana histórica, ¿eh? ¿Eh? El movimiento. No, también que pueda. Ojalá. Pues sí, ojalá que pueda. Por nuestro país, ojalá. Ojalá. Le va a costar mucho trabajo. ¿A quién quiere recomponer todo esto que está pasando? Pero yo sí, hablando de santitos, mis veladores, que no gane Trump. Sí. Pues mira, con que Taylor Swift diga que voten por Biden. Que hable Taylor Swift. Ahora la esperanza es que es rica en Taylor Swift. Es 20%, ¿no? Te soy franco, ¿verdad, Maca? 18%. Ahorita no me hablen de Taylor Swift, por favor. Ah, claro. No, sí, es cierto. Tú eres un afectado por Taylor Swift. Taylor Swift, de los damnificados. De los damnificados. Bueno, gracias por el taylorismo. Nos vemos pronto. El taylorismo. Se les quiere. Se les quiere mucho. Tenemos una semana de descanso en el fútbol. Y luego los Niners campeones. Es un honor estar con Adela hoy. Muy bien. Sí, yo le voy a los 49 por culpa de Taylor Swift. ¿Le vas a los 49? Ya le voy a los 49. Se quedó sin... Se quedó sin... Se quedó sin... Que es Xochitlón. Es una coincidencia, Roberto, vaya. Es Xochitlón. Sí. ¿Qué cosa? También él. Pero yo sí soy 49er. Acá le estoy yendo por... Este es Villamelón. No, pero perdíos. Estoy yendo periodo de volaje. Oye, ¿a ti te gustan los toros? Me gustan los toros. ¿Fuiste? No, no fui. Me gustan los toros porque... A mí también. A mí también. Entiendo el otro argumento. Yo también. Pero bueno. A mí también me gusta. No me preguntaste, pero yo me manifiesto en contra totalmente. De la violencia animal, ¿sí? Sí, pues eso sí. Pues sí. Pero los toros son... Que lo hagan como Portugal. Sin matar al toro. Y mira que eso ya es tortura, ¿eh? Mira, lo que no me gusta es el torito. Ese sí no me gusta. No caigamos ahí. Tú nunca has caído en el torito. En el torito no. No, bueno, el de las mujeres es la vaquita. En la vaquita. La vaquita. Este mes no ha caído más. Exacto. No, no. Pero gracias por que los veo esta noche. Siete de la noche, Saga Live. Sí. Fiesta Americana Travel Tea presentó. Fiesta Americana Travel Tea.